Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo y ya es de lo último del evento de darle sabor a la vida aromas septentrionales eso nada más que estoy esperando estos tres días para que se desbloquearan los tres eventos porque se desbloquearon más rebosante el otro que entre dulce y amargo y el último que es que más de frutas bueno vamos a dar un retorno creo que este vídeo va a durar más que los primeros cuatro vídeos que de hecho e a ver dos de estos porque nuestro preparar tres de estos Listo. Listo. Tenemos estos y entonces vamos a preparar este, el de entre dulce y amargo, con cebollas y ahora las madres tenemos 666, jiji. ¿Cómo se llaman estas madres? Ah, semillas de dientes de negro, jiji. A ver si me alcanzan las madres, ya no se, ahorita las preparamos. A ver. A ver. A ver. Uy. Ay, esa no era. Ay, ese no salió. No, jeje. Tres marquilla, cebolla, dientes, cebolla. Ay, se me escapó el dientes del millón. Ahí está. Ahí está. Este último. Ahí está. Estaría este. El último que sirven cremas de frutas. Lo que es lo de la relajante, te le van a quedar todos panzones. Ehm. Y, ¿cómo se llaman estos? Uy. ¿Qué me escapó esta madre? Ahí está. Desafío de nuevo. Ah, se me olvidó, ¿cómo se llaman? ganchito de no sé qué a no mames o no no sé el ganchito nos está esto entonces faltaría e entrar a la jatera y terminamos de darles no están los textos los personajes están adentro de nada de terán ha prostrito no no me olvidaba hacer esto a ver a uno de estos no de estos uno de estos pero me acuerdo que era los rábanos esto luego para acordarme lo que es Fíjese Ahí está Ahora sí, entremos en la relajate tierra A ver, acá Bueno, ahí estamos Vamos a tomarlo con el Facesubo Ese güey Eso sí es lo que digas Te encuentro que le gustan las cosas fritas Hay que entrar en el leono Ahí está Uy Ah, luego eché pues Adiós, la vez mejor Que vean lo que dice el león Hi, Aibo Hacemos en una tracción Después de que nos Puedes entrar en el colegio Puedes entrar en el momento ¿Qué es tu chato? 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 No, no, no. Si no hubiera que la gente de los malos, no hubiera que la gente de los malos. No te preocupes. Lo que te preocupes es que te preocupes. El que te preocupes es que me gustaría hacer el trabajo de la persona de los malos. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no. Si el hombre de mi familia se ve mi cara, puede ser que se te pierde. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si te pido un mensaje y correo, te pido un mensaje. Si se prepara, vamos a ir. Si te pido un poco, vamos a ir. bueno eso es lo que decía bueno eso una reacción no sé No sé si tiene vino esa madre o no sé. No, eso no... No, pues le falta para cualquier diálogo. Entonces... Vámonos con el ganito. ¿Oí? ¿Para dónde está? ¿Para más rápido? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el otro? No. ¿Estás bien? Como si es que hoy es un buen día. Aquí está mi propio de otro. en este montan las carnes no para acá arriba ¿Dónde está acá arriba? Creo que es tan ágil. Eh, sí, está allá arriba. Ay, ay, ay. Pude ver, utilizan unos telepots, pero no sé. Ya que hay que cargar y la pantalla es blanca, no sé. Ahí. Ahí, bájate. Pues bueno, ahí ya le gustan los bolsitos, así que... Vamos a darle... Los hot cakes. Sí, los hot cakes. O la gelatina. Vaya, porque los hot cakes. Bueno, los panqueques. Sí, sí. ¿Por qué no le sirve un corazón? Sí. Luego, una gira. A ver, vámonos para... Para acá arriba ahora. Otra, más está ahí, ahí abajo, sí. Creo que sí. Doctor que tengo otros adentro de la casa. Ahí está Razor. No te voy a comer carnes. ¡Suscríbete al canal! Creo que esto... No desbloqueó... a ver... ¿La gira desbloqueó diálogos? No... No, no desbloqueó nada... Veo por arriba... ¿Cuántos voy? 1, 2, 3, 4, 5... Hay que mantener que comer de más... Ahí está Paimon, pero... No te lo cuenta... Qué gallo... ¿Quién está? Aquí no hay nadie... Aquí está... ¿Cómo se llama? Chinchío... ¡Ay! ¡Sí! 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 Te voy a faltar de esto... Aquí hay diálogos... A ustedes les gustan los... Este... Lo que viene siendo... Mariscos... Mariscos... A ver... ¿Por qué? No entiendo... A uno le sale de corazón... Estos y otros, ¿no? No entiendo... No entiendo... No entiendo... Como cuando le das... Este... ¿Cómo le llamaban esta madre? Los Pokélitos... O sea, los Pokémon... En el... En la zona de recreo... Creo que se llamaba... Ya no me acuerdo... ¡Suscríbete! 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 A ver... Te doy... A ver... Creo que a ella le gustará esto... Todo lo que viene siendo... ¡Vegana! ¡Ay! Creo que no le gustó... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no creo que no es en él... Pero ya ni modos... No, no! Vean... Acá arriba... Aquí no hay nadie... Y pues... ¡Mona! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Has en él! ¡A ver! Hay esto... ¡Suscríbete! ¡Dos comidas! Vamos a repetirle a Mona... A Mona... A esta... A esta... ya me ha llegado al límite no se no se no ya me deja marcar salió un signo de interrogación digo de exclamación Vámonos acá afuera, a ver que tengo más, eh, nada, esperte, ¿dónde era? Tengo, estos, lo que era, o sea, eso fue vegetariano, pues yo muero del norte, que muevan la filatina, con eso concluye, se concluye todo. Ay, ay, uy, cobró, me voy bien a la uviña. Ya sería la última, no, nada. Ya después a ver quién más les preparo comida para que suban de una vez la experiencia y amistad. Yo soy aquí, ¿verdad? 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 No. Está raro el juego. A ver. Entonces. Dejame ver acá. Ya está. Yo creo que sería todo. A ver, recoger. Ah, que me hacía falta amor, así, cierto, ya casi no tenía. Bueno Yo creo que hasta aquí va a ser el video Muchas gracias a los que se quedaron Espero que les haya gustado Y una disculpa por no hablar mucho Que no se me da eso Pero bueno, muchas gracias Ya saben si les gusta el video Suscríbanse, denle like, comenten y compartan Recuerden Suscribirse para llegar a la meta De que eran mil suscriptores Creo que sí Creo que sí es lo que me está en la caja de comentario De eso En la caja de descripción Por cierto quería decirles Que no han empezado La ilustración de De mona de los mil suscriptores Que llegamos Les ofrezco una discota Porque Con otros dibujos Y ay Ay se me complica Así que Espero que sean pacientes En lo que Este lado empiezo a dibujar Que más Creo que era todo Lo que tenía que decir Así que hasta luego Cuídense Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.